¿Qué es lo que nos pasa, mi cielo? ¿Qué estará pasando? ¿Qué nos estamos alejando sin saberlo? Me dices que tú no me has traicionado Pero de mi parte no has tenido quejas, nunca la atenderás Hay que hacer algo por este cariño Y hay que hacerlo pronto Porque muchas veces la envidia puede más que la verdad ¿Qué es lo que nos pasa, mi cielo? ¿Qué estará pasando? ¿Qué nos estamos alejando por momentos? Me dices que tú no me has traicionado Pero de mi parte hasta el sacrificio por ti llegaré Hay que hacer algo por este cariño Y hay que hacerlo pronto Porque muchas veces la envidia puede más que la verdad ¿Qué es lo que nos pasa, mi cielo? ¿Qué estará pasando? ¿Qué nos estamos alejando por momentos? Me dices que tú no me has traicionado Pero de mi parte hasta el sacrificio por ti llegaré ¿Qué es lo que nos pasa, mi cielo? Gracias por ver el video